Y se ve un ambiente especial, porque yo creo que Ponferrada es una ciudad de baloncesto y en el pabellón del Toralín se ve muy bien el baloncesto y el público sabe de baloncesto, se divierte, anima. Al final son dos horas en las que uno va más a divertirse, pase lo que pase en el campo, que a cualquier otra cosa. El pabellón del Toralín se convierte en una auténtica fiesta y se ve como el baloncesto ha vuelto a resujer aquí, en la comarca del Bierza. El ambiente que se crea con el baloncesto es diferente a cualquier otro deporte, hay emociones cada segundo. El espectáculo que hay es como si ves un partido de la NBA, es adrenalina. Victoria, donde hay una remontada, donde hay un triple espectacular, donde hay un mate, donde robamos un balón y una canasta importante. Sobre todo cuando hacen esos puntazos que es rollo como en la tele. Te dan ganas de salir a la cancha y jugar con ellos. Yo creo que un merciano o un ponferradino se merece tener este espectáculo en Ponferrada. Además el equipo ofensivamente jugó muy bien, vimos muchos partidos de cerca de 100 puntos o más, entonces son partidos que a todo el mundo le gustan. Por supuesto que siempre quieres que gane tu equipo, pero la competición creo que es tan importante como el ganar. Este año tenemos que seguir la buena senda que se ha generado el año pasado a nivel de trabajo, a nivel de público, seguir creciendo en ese aspecto. Y yo voy a tratar de ayudar a los jugadores a crecer a nivel individual y a nivel colectivo para que podamos hacer que el Toralín sea una cancha inexpugnable. Desde los más pequeños al equipo senior, todo el mundo nos conocemos, todo el mundo interactuamos. Los padres de niños vienen a colaborar en partidos de Liga EVA, haciendo tareas de voluntarios. Creo que es una pasada poder vivir un baloncesto, que no solo es venir aquí, jugar y te vas para casa sin conocer a nadie. Además de jugar, conoces a la gente, interactúas con ella, aprendes, creces con ellos. El buen rollo que tenemos entre todos y eso, que al final es como una gran familia que avanzamos juntos hacia un mismo destino. Supongo que para un niño, el ver ese equipo ahí arriba, pues que es su ilusión y su afán por querer llegar ahí. Y veo a Sam Prescott hacer un mate en un pabellón lleno. Yo quiero jugar este juego. Ven a los jugadores como si fueran sus ídolos. Entonces, eso que se vea en Ponferrada, que es una ciudad relativamente pequeña, es muy bonito. Forma a los niños y niñas en valores, aparte de técnicamente, a jugar al baloncesto y además se fomenta mucho el compañerismo y el que los niños hagan deporte. Cuidan mucho de todos los suyos. Desde pequeñitos están siguiéndoles, están ayudándoles, les enseñan a jugar. Cuando se hacen mayores les van haciendo jugadores de baloncesto, les van haciendo personas también. Me encanta ver cómo evolucionan los niños desde que entran en el club hasta que terminan su etapa, ya sea en la época junior o en la época senior. Esa evolución me parece uno de los aspectos más importantes, la formación de personas y de deportistas. Y llega una junta directiva y lo primero que hace además es cargarse el primer equipo y todo el mundo se echa las manos a la cabeza y al final el plan sale bien precisamente por eso, porque hay un plan establecido, porque hay que seguir unos pasos y porque hay una gestión. Formando una base muy buena y que en breve o en unos años se conseguirá ver el fruto de todo lo que están apostando por ello ahora. La escuela municipal de baloncesto hace un efecto cadena en el que cada año aumentan los niños que quieren practicar baloncesto a través de la escuela municipal. Y ese es el principal valor. Es deporte, promoción de nuestra ciudad y el enganche al deporte desde la más tierna infancia de los niños. Es que este proyecto apuesta mucho por el Bierzo, apuesta mucho por la ciudad y bueno, la primera plantilla, aunque se traen jugadores foráneos, se traen extranjeros, se traen jugadores de fuera de Ponferrada, pero el volumen importante y la raíz del equipo es la gente del Bierzo. Entonces nosotros queremos que el Bierzo sea fundamental dentro de nuestro proyecto y abrirle el club a toda la ciudad y que la ilusión que hay sea total. Yo creo que la ciudad lo estaba demandando y lo estaba pidiendo, porque viendo como cada día y cada partido y cada jornada ha ido habiendo más afluencia de público al pabellón del Toralín, se nota que la gente estaba deseando que el equipo estuviese en esa categoría. Y también yo creo que es muy importante el esfuerzo de toda la sociedad perciana de empresas privadas que se involucren en este proyecto, junto a ese aficionado número, junto a ese jugador número 6 que tiene que ser la afición, como ya demostró el año pasado, arropando al equipo en el Pabellón del Toralín. Verdaderamente la afición es el ingrediente que une un poco a todo. Se intenta colaborar en lo que se puede con el Toralín, pero que al final la ilusión y las ganas son de los jugadores, de la gente, de la afición, del público en general y, como no, de la ciudad de Ponferrada, que es una gran ciudad y que en estos momentos así también se demuestra acudiendo al Toralín. Pues es fundamental el apoyo de la masa social, de todos los conferradinos, no conferradinos y percianos con este club, porque tener un equipo de estas características en una liga como la Liga EVA es muy importante, tanto como ciudad y como lo que el club representa, sobre todo para los más pequeños que ven en este equipo EVA, pues un estímulo para que ellos también en algún momento puedan llegar a jugar en el club de esta manera. ¡Gracias!